Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos el desafío 20 años entró en su fase final, con solo 8 concursantes que continúan en competencia con el impulso de alcanzar la gloria del premio soñado. Después de varios meses y múltiples ciclos de desafíos, los equipos Gama y Alfa que salieron dejando únicamente a los representantes de Omega y Beta. Los semifinalistas Darling, Kevin, Caroline, Alejo, Sandy, Francisco, Karen y Natalia se preparan para enfrentar los desafíos más difíciles hasta la fecha. La incertidumbre respecto al futuro y las estrategias que cada equipo implementará serán clave para determinar quiénes finalmente alcanzarán el trofeo del desafío 20 años. De hecho, se ha filtrado que en este avance del capítulo 83 se llevará a cabo una prueba en el box amarillo en donde será jugada por duplas y será para la reorganización de equipos. Las duplas serán de la siguiente manera, Caroline con Francisco, Alejo con Natalia, Darling con Kevin y Karen con Sante. Por el momento no hay eliminación, solo hay la organización de equipos. Y Sante está llorando porque los separaron de Alejo, solo es eso, comentan los diferentes spoilers por las redes sociales. Lo más sorprendente es que este miércoles 8 de agosto llegarán a la Ciudadela Carlos, el tío de Valderrama y Faustino Asprilla. Una de las teorías más sonadas es que los astros deportivos podrían visitar la Ciudadela en calidad de desafiantes de la semana, por lo que tendrían la oportunidad de medir de nuevo sus destrezas, pero esta vez en los boxes de agua, aire, tierra y contacto. Por otro lado, hay quienes se cuestionan a modo de chistes y podrían regresar los eliminados y expulsados de esta edición del desafío. Tal sería el caso de Beba, Alexander y Marlon, que se caracterizaron por ser algunos de los más polémicos de esta contienda. ¡Gracias! ¡Gracias!